Así pasó un jefe en pañales dos negocios de familia Tim Perletón, ya es un adulto y vive con su esposa Carol y sus dos hijas, Travita, de 7 años, y la pequeña Tina. El hermano menor de Tim, Ted, es un exitoso director ejecutivo y siempre está ausente. Una noche, Tim descubre que Tina viene de Baby Corp, al igual que Ted, y que ha sido asignada para una misión especial, que requiere la presencia de Ted. Tim se niega a llamar a Ted, diciendo que nunca vendrá. Sin embargo, Tina deja un mensaje de voz falso para Ted, atrayéndolo a la casa de los Templeton. A la mañana siguiente, llega Ted y Tim le explica que Tina es una agente de Baby Corp. Tina les presenta a los hermanos una nueva fórmula, que les permitirá volver a convertirse en niños durante 48 horas, para infiltrarse en la escuela de Travita, y descubrir, que está planeando el Dr. Erwin Armstrong, fundador y director del Centro Accor para la Infancia Avanzada, a espaldas de los padres. En la escuela, Tim, ahora con 7 años, sigue a Travita a su clase mientras el bebé Ted, es ubicado con otros bebés. Ted reúne a los bebés para que lo ayuden a salir de la sala de juegos para que pueda ir a la oficina de Armstrong a investigar. Tim intenta que lo envíen a la oficina del director interrumpiendo la clase, pero en cambio lo ponen en la caja, para que lo castiguen. Ted descubre que Armstrong, es en realidad un bebé, que se escapó de casa después de darse cuenta de que era más inteligente que sus padres y ahora gana dinero creando aplicaciones populares para teléfonos. Su plan final, es deshacerse de todos los padres el día de su cumpleaños, para que ya no puedan decirles a sus hijos que hacer. En la noche de un desfido de vacaciones, donde se supone que Tabitha cantará un solo, los hermanos y Tina planean exponer a Armstrong. Sin embargo, se enteran, de que el cumpleaños está programado para esa noche a través de la nueva aplicación de Armstrong, QT Snap que hipnotizará a los padres, para convertirlos en zombies sin mente. Tanto Tim como Ted son atrapados por los bebés ninja de Armstrong y los colocan en la caja, que lentamente comienza a llenarse de agua. Travita canta su solo, pero, cuando ve que Tim no ha aparecido, sale corriendo del escenario, llorando. Tina la consuela, quien revela su identidad y su misión. Travita acepta ayudar a su hermana menor, llegando al servidor y apagando QT Snap antes de que pueda llegar a todo el mundo. Ted llama a Precios, cae al agua, y rompe la caja. Tim y Ted llegan primero al servidor, pero Armstrong los detiene, y llama a los padres zombies para que los apoye. Mientras los hermanos los retienen, mientras la fórmula, comienza a desaparecer. Tina y Tabitha llegan al servidor. Travita puede hackear y abrir la pantalla de apagado, pero Armstrong la interrumpe. Las hermanas luego encienden un volcán de lava de caramelo usando mentos y soda, destruyendo los servidores y haciendo que todos los padres vuelvan a la normalidad. Tina luego revela que reunir a Tim y Ted nuevamente era su verdadera misión. Toda la familia Templeton se reúne para celebrar la Navidad, mientras Armstrong regresa con su propia familia.